Y que Marbella y San Pedro funcionan, no solamente lo dice este equipo de Gobierno, sino que lo avalan los datos. Como por ejemplo los de la evolución del empleo, que hemos presentado recientemente, fruto del trabajo de todas las Administraciones y que son históricos y buenos para el municipio. Aunque todavía nos queda mucho por hacer, sobre todo para que los puestos de trabajo no solo aumenten, sino que aumenten en rango de calidad. Simplemente os recuerdo el descenso de casi el 18% en el paro registrado y la subida del 10% en la afiliación a la Seguridad Social, lo que supuso la creación durante los dos últimos años de casi 6.200 puestos de trabajo más en todo el municipio. También se ha recuperado la actividad empresarial. Por aportar otro dato, según el directorio de control de empresas que publica el Instituto Nacional de Estadística, en los dos últimos años se han creado 1.500 nuevas empresas en todo el término municipal.